Bueno chavales, es un nuevo gameplay de un juego japonés. Ya sabéis que me gusta traer los juegos japoneses. Este realmente no sé su traducción al inglés ni al español, tendré que mirarlo, no os preocupéis que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a darle a, pues no sé, al nuevo juego. No sé si es novela gráfica, si es aventura gráfica, realmente no sé lo que es. Nosotros pues vamos a probarlo, que lo veáis. Más que nada por juegos curiosos, porque sé que jugar no vaya a jugarlo, pero por lo menos lo traigo aquí que ustedes lo veáis. Lo que voy a intentar es... voy a intentar... vamos a ver cómo le puedo dar yo aquí a esto rápido... Ah, vale, el botón trasero es... Vale, vamos a darle cámara rápida a esto, a ver qué nos va contando aquí... Ven aquí, ven, Bobby, Bobby, que tengo un perro que me han dejado y se está comiendo los cables. Oye, ven aquí, Bobby, Bobby. Bueno, se come los cables, luego puede pasar que le pego un calambre. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay las cosas del directo, ¿veis? Yo no lo paro. ¿Para qué lo voy a parar? De todas maneras, aquí estamos hablando con... Al final teníamos que ir a... que el perro que se estaba comiendo un cable y todo un cargador de un móvil. Se iba a quedar ahí pegado, se iba a quedar enchufado. Bueno, vamos a ver. Está abajo de batería el perro, ¿sabes? Bueno, vamos a... Vamos, trofeo. Sí, bueno, esto parece novela gráfica... Porque solamente vamos avanzando, avanzando, avanzando. Yo le voy a dar hacia delante. Hace unos chiquillos aquí, ¿veis? Aquí más chiquillos, recordando de pequeños cómo jugaban y demás. Mira la luna, qué bonita. Todos los niños mirando la luna. Oh, qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Bueno, como veis, le estoy dando aquí rápido, solamente para ver cómo avanza la historia. Que ha aparecido esta muchacha nueva. Aquí están aquí con un maestro de algo. Es de carácter de yo qué sé lo que es. Veis a la izquierda sale un icono de un libro y esto es novela gráfica. Toma, aquí viene la magia. Otro trofeito, ¿veis? Vamos avanzando la historia y nos van dando trofeo porque realmente no podemos... Hay otro tipo de novela gráfica donde tú interaccionas un poco porque vas seleccionando respuestas y demás que te vas preguntando. Y vas avanzando la historia, pero este no es el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué os puedo enseñar yo de aquí, de este juego? Ah, mira, pues mira, me he confundido si es el caso. Aquí tenemos una respuesta. Muy bien. Claro, es que llevamos ya un rato y no nos ha saltado ninguna, entonces yo pensé que no era de ese tipo. ¿Y cómo estaba diciendo? ¿Qué os puedo mostrar yo aquí en este juego? Bueno, pues realmente nada. Una novela está de japonés, no la entendemos. Y aquí se irán contando sus cosas. Mira, van apareciendo personajes nuevos, bla, 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 bla. Y en lo típico, típicos juegos japonés, si estuviera sustitulado a español, que solamente son letras. Lo que pasa es que estos juegos no los sustitulan a español ni inglés porque realmente no tienen venta ni salida. Pero vamos, que cuesta muy poquito trabajar un texto como es que solamente un texto es escribirlo al español, al inglés, a otro que es que es el idioma. Así que nada, chavales. Hasta aquí este gameplay, bla, 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 bla. Y nada, no creo yo que haya mucho más aquí que ver, que investigar o que poder mostraros. Así que nada, chavales. Como siempre, gracias por pasar por el canal Le dais like, comentáis, compartid el vídeo Si queréis, y nada más, chavales, un saludito Adiós